Hola que tal sean bienvenidas a este bonito taller que vamos a hacer este portapasaporte con motivo de la celebración del 15 aniversario de la tienda de ideas con scrap miren voy a utilizar esta otra colección para realizar este nuevo portapasaporte y pues miren ya de lleno vamos a empezar con estas piecitas que van a ser dos y son las portadas de nuestro portapasaporte vamos a redondear aquí las esquinas con la medida de media pulgada vale si ustedes no lo quieren redondear pues no lo hacen y hacen una encuadernación normal con esquinas con ángulo de 90 grados pero a mi me gusta redondear esta partecita vale ya que lo tenemos así vámonos por otra pieza de cardstock de 2 x 5 y 1 cuarto que esta nos va a servir como el lomo para que este bueno nuestro portapasaporte quede con el espacio para poder meter nuestros documentos yo lo voy a pegar ahorita con silicón para que quede este adherido el papel hacia nuestro cartón gris como pueden ver nada más le voy a dejar esta pestañita esta tira mide 2 de ancho entonces yo estoy dejando lo que es 5 octavos en el centro y el resto lo repartí en cada uno de los extremos y es en donde voy a pegar mis portadas que es mi cartón gris vale lo voy a pegar muy bien hago presión con mi plegadera para que quede bien adherido y no haya ninguna burbuja y lo mismo voy a hacer con el otro lado vale lo voy a pegar muy bien aquí ya está y voy a dejar que seque un poquitín esta parte porque vamos a empezar a forrarlo vale ahorita lo van a notar un poco rígido pero le vamos a poner un poquito de humedad a esto con nuestra tela de encuadernar entonces miren aquí ya la tengo esta es una pieza de 2 x 12 pulgadas y es la que nos va a ayudar ahorita a darle un poquito de humedad a ese cardstock que va de este lado y lo podamos doblar muy bien ajá entonces lo que voy a hacer es que aquí les voy a mostrar que debemos dejar un pedacito en la parte de arriba vale porque esta pieza nos va a ayudar a envolver todo todo nuestro lomo y ya de una vez vamos a digamos que a forrar por la parte de adentro vale entonces aquí yo voy a colocar mi pegamento blanco de encuadernación para que quede bien bien este distribuido todo vale yo lo coloco con este botecito así como un rayadito y como ustedes pueden ver ahí pues está totalmente disperso o sea hay muchos huequitos pequeñitos ahí de pegamento pero lo que hago que lo voy a distribuir muy bien con esta espátula de silicón que la verdad me encanta muchísimo porque me ha funcionado 100% muy bien y me ayuda a que todos mis proyectos queden con un pegamento sumamente distribuido y que queden bien 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 sujetas todas las uniones que hago ya sea de forrar o de poder poner ecopiel a mis portadas vale miren aquí voy a dejar el pedacito que vimos en la parte de arriba y voy a pegar mi tela de encuadernación a esta partecita del lomo y con mi plegadera saco el aire y adhiero muy bien la tela hacia el papel y con esto pues bueno ya estoy dando yo humedad al papel para que ahorita lo podamos doblar vale bueno ya está aquí limpio un poquito si se salió el pegamento y en la parte del centro como ustedes pueden ver aquí ya quedó y vamos a hacer un pequeño corte lo dejé de 12 pulgadas porque quiero medir bien hasta donde me da esta partecita miren aquí yo voy a medir exactamente aquí abajo media pulgadita para que esta parte quede abajo ahí media pulgada y lo voy a cortar vale y esta pieza larga va a quedar abajo y la pieza chiquita que dejamos en el otro extremo es la que va a quedar arriba de esta pieza y pues bueno ya va a quedar todo nuestro lomo completamente forrado aquí voy a cortar esta partecita que ya no nos funciona y ya quedó ahí está perfecto y esto va a quedar hacia arriba y ya va a embonar ahí muy bien sale entonces es así como lo vamos a realizar ok entonces ahora sí voy a volver a colocar mi pegamento blanco para encuadernación en esta partecita de aquí voy a colocar en este huequito que es donde va a unir un poquito con el grosor del cartón ahí justamente y como les repito yo utilizo este botecito para aplicar el pegamento en toda el área pero después lo distribuyo uniformemente con mi este con mi esta espátula de silicón vale miren espero que ahí se vea fíjense muy bien como ya lo va distribuyendo en toda el área a pesar de que yo le puse este con el botecito ajá miren y ya me queda súper súper bien creo que les puedo decir que he cambiado las brochas por esta espátula está súper bien es de la marca prima y la pueden adquirir en Ideas con Scrap miren miren aquí ya voy a empezar a adherir la tela de encuadernar en estos huequitos que nos quedaron del lomo vale para que podamos tener una distribución de la tela de encuadernar en estos pedacitos o en estos canalitos de lomo y podamos abrir y cerrar libremente nuestro porta pasaporte vale miren ahí se ve en el video como quedan esos canalitos bien forrados ahí está ya quedó miren y esto le da ventaja pues bueno para que pueda abrir y cerrar sin ningún problema y ya por último pues bueno vamos a unir esta partecita que fue un pedacito chiquitín que dejamos yo me di media pulgada en la parte de abajo y esta mide 5 octavos entonces al momento de cerrar van a empalmar muy bien ahí voy a distribuir la con mi espátula de silicón y cierro ya esta partecita para que todo el lomo ya quede bien forrado ahí está listo y aquí pues bueno un poquito de paciencia aunque la tela de encuadernar con el pegamento blanco pues pegan muy muy bien y muy rápido ahí está ya quedó limpiamos por si algún pedacito de pegamento sale y miren ahí ya quedó muy bien empatado y ya nos queda a la perfección y con la humedad que ya tiene el papel con el pegamento que colocamos miren ya nos queda muy bien ese lomito de ahí ven que limpio y perfecto nos queda ok ahí está perfectísimo ahora esta es la parte externa de nuestro porta pasaporte y lo vamos a forrar con dos piezas de papel decorado yo voy a utilizar este que es de tres y medio por seis un cuarto esta colección es de dodle book y también es este con tema de viajes ven que ahora en los 15 años de ideas con scrap estamos tomando esta temática de viajes vale entonces miren voy a volver a aplicar esta técnica les digo que para mí es muy buena porque yo coloco el pegamento para encuadernar con este botecito en toda en toda nuestra pieza y con mi espátula de silicón ya lo distribuyo muy bien y para mí se me hace mucho más rápido y siento que queda mucho mejor y no me quedan muchos espacios ni ni burbujitas de aire y queda bien distribuido el pegamento ahí se los muestro un poquito con el brillo de la luz y coloco mis piezas de papel decorado vale ahí está voy midiendo un poco y ya quedó hago presión un poquito con mi mano pero después ya con la plegadera hago un poquito más de presión para quitar alguna burbujita de aire que nos haya quedado pero es un poquito raro cuando se distribuye muy bien el pegamento ok ahí está listo y si pueden ver este no me queda tanta humedad este porque no se me empieza a hacer como muy cucharudo el el cartón gris ahí está miren como pueden ver y ahorita pues bueno voy a redondear estas esquinas y voy a utilizar esta herramientita que la ocupo mucho para este tipo de esquinas redondeadas para hacerlas con ecopial o sea me queda fantástico y ahorita con papel también porque nos dejan material necesario para poder forrar estas esquinas redondeadas y también como que le da el material suficiente para que podamos forrar y no se vean las orillas como que este descubiertas vale entonces miren aquí estoy cortando ya estos piquitos que me deja la herramienta y vamos a cortarlo para forrar cuando forramos ya aquí este tipo de piezas con papel ya hay hay que tener mucho cuidado porque pues no es como un ecopiel que es sumamente este como elástica y es muy difícil que se rompa entonces con papel hay que tener muchísimo cuidado al momento de forrar este tipo de esquinas porque podemos romper el papel entonces lo que tenemos que hacer es ir dándole forma junto con el lateral ajá así de este modo pegamos el lateral pero al mismo tiempo le vamos dando un poquito de forma a la esquina vale lo vamos levantando vamos levantando un poquito el papel así miren aquí está y voy levantando también esta esquinita para que no lo rompa ajá ahí está ya bien formadito pegadito y ya me voy por el último ladito para poder pegar esa pestaña ahí está ya con mis manos igual le voy dando un poquito de forma al papel para que no se nos rompa vale entonces ahí está ya quedó perfectísimo y ahí como pueden ver bueno yo no había aplicado pegamento y ahorita ya lo voy a hacer miren les pongo un poquito de silicón aquí y con mi plegadera voy dando forma al papel poco a poco porque cuando nosotros humedecemos el papel las fibras pues bueno se empiezan como que lo voy a decir así como a inflar como que hacer un poquito más este flexibles y nos ayuda a que el papel logre tomar forma vale entonces miren ahí ya queda muy bien redondeadito mi mi forro y lo voy a hacer igual del otro lado para que ya quede este lado de las portadas listo y lo mismo voy a hacer del otro extremo vale del otro lado voy a hacer lo mismo la voy a forrar para que este ya quede la parte externa casi terminada ahí está insisto con mi plegadera y ya quedó vean perfectísimo entonces miren ya quedó esta parte y queda nuestro lomito de tela muy muy limpio ahí está ya forramos toda la parte externa nuestras esquinas redondeadas quedan bien hechecitas y ahora nos vamos por la parte del centro vale o la parte de adentro vamos a hacer las guardas que necesitamos dos piezas de tres y media por cinco un octavo y lo voy a cortar de este pedacito de papel que me quedó porque para hacer este portada pasaporte solo vas a ocupar una hoja de papel decorado una hoja de 12x12 igual no se olviden de redondear las esquinas y ahí yo lo tomo lo voy formando para que no se me vayan a revolver mis papeles vale yo aquí ya lo puse y ahora necesitamos otras dos piezas de tres un cuarto por seis y un octavo ajá aquí hay que tomar muy en cuenta el sentido del papel si es que ustedes tienen este papel o algún otro con que lo vayan a hacer o por decir yo lo hice también el otro está hecho con trotamundos de la empresa Cora Projects entonces pues bueno no tiene sentido el papel lo podemos agarrar como nos guste pero aquí no miren aquí hago un pliegue en la parte de arriba y un pliegue en la parte de abajo vale porque es bien importante ver hacia donde va el extremo ajá de este lado o de este entonces hago un pliegue abajo un pliegue arriba y ahora voy a ver de que lado me toca el pliegue de un costado de este lado miren va del lado derecho y de este lado izquierdo vale entonces así voy a colocar esa última pestañita y ya que lo tenemos todo marcado pues ahora sí vamos a hacer nuestros dobleces de los dos bolsillitos vale ahí están la voy a empezar ok lo de este hacer estas pestañitas para formar nuestros bolsillos de donde se va a sujetar nuestro pasaporte y nuestro este nuestras credenciales ahí están así ajá y ahora lo que vamos a hacer es que esta guarda que cortamos tiene que entrar en este sobrecito miren ahí está y tiene que quedar así de este modo los dobleces se tienen que hacer a media pulgada vale y ahora voy a cortar estos pequeños pestañitas o estas pequeñas piecitas de papel para poder doblar bien bien mis pestañitas vale como haciendo un sobre en este caso pues bueno sería un bolsillito ajá y aquí también lo que les voy a mostrar y lo que vamos a aprender a hacer es que vamos a proteger la orilla del papel vale porque como va a ser un instrumento o el portapasaporte y vamos a estar metiendo y sacando nuestros documentos entonces tenemos que proteger la orilla del papel y lo vamos a hacer con tela de encuadernar este material es muy mágico nos sirve para muchas cosas es muy noble entonces miren ahorita les vamos a hacer como un estilo dobladillo porque vamos a marcar toda la orilla de nuestro papel nada más la parte del centro las pestañas no vale entonces aquí miren yo marqué voy a cortar hasta donde me dio la medida de mi bolsillo ahí y voy a aplicar pegamento ahorita solo a la mitad de la pieza de tela de encuadernar ajá solamente a la mitad esta tela de encuadernar de lo ancho mide una pulgada de lo largo es de lo que nos del bolsillo ajá entonces ahí está aplico nada más a la mitad y lo voy a pegar en la orillita de mi papel donde no tenemos pestaña ahí está y voy a presionar con mi plegadera para que ya mi orilla quede protegida vale y así nos queda y del otro lado bueno tenemos que doblar la otra mitad de nuestra tela de encuadernar y ya ahí vamos a tener una protección de la orilla de nuestro papel y no se va a maltratar vale ahí está aplico mi pegamento de encuadernación y voy a empezar a doblar ahí con mucho cuidadito porque obviamente el papel es muy muy livianito y pues no tenemos que ejercer mucha presión ahí está ya quedó muy bien ahí y miren ya tenemos la orilla protegida de nuestro papel vale entonces ahora ya con esto vamos a continuar ya a pegar estas pestañitas a nuestra guarda vale lo vamos a acomodar muy bien en el centro ahí está voy a aplicar silicón con silicón no hay problema de este lado vale entonces la voy a acomodar muy bien que quede que no choque con nuestros dobleces de las pestañas y empiezo a pegar ese es un extremo me voy al otro ahí ya quedó y pego y el último la última parte que sería la última pestañita vale la más larga y de ahí este no se nos debe de olvidar si ustedes redondearon igual sus esquinas no se nos tiene que olvidar que a estas esquinas también las tenemos que redondear porque como esta va a tapar es parte de nuestra guarda y ya con el bolsillo entonces va a ir directamente a nuestras portadas miren aquí ya estoy colocando el pasaporte y miren queda a la perfección vale esta parte va a ir pegada hacia nuestra base estas dos orillitas son las que le digo que hay que redondear vale ok aquí yo voy a utilizar mi corner para poder redondear de media pulgada yo utilice esa medida y ahora si pegarlo aquí pero antes de pegarlo vamos a hacer una pequeña decoración en la portada y lo voy a hacer con estas dos tiritas rojas que creo que le combinan muy bien al papel estas miden este de lo alto miden 7 pulgadas y media y de lo ancho un cuarto de pulgada o sea que son muy delgaditas vale coloco pegamento en toda en toda la la tira porque voy a doblar y voy a hacer que se ajuste en el centro vale ahí está ya quedó ahí con el pegamento utilizo silicón sin problema y la voy a pegar para aparte de decorar pues bueno ocultamos un poquito la unión de la tela con el papel vale que nos quedó ahí un hilito entonces bueno una unióncita entonces con eso tanto la cubrimos como decoramos vale entonces ahí ya quedó doblamos para el centro y ya esto va a quedar cubierto porque nuestras guardas con bolsillo que hicimos van a quedar encima de estas partes coloco un poquito en el extremo de nuevo para poder pegarla y que quede súper bien sujetita aquí ok ahí ya está listo ya quedó muy bien miren qué bonito se ve o sea se ve muy bien decoradito le queda muy bien muy bien la combinación con el papel y bueno vamos a colocar esta partecita de aquí que va a ser ya nuestra guarda vale hay que cuidar muy bien el sentido del papel y aquí yo lo que les recomiendo es que pongamos este pegamento de encuadernar en esta parte donde ya está el cartón para que nos adhiera un poquito mejor en nuestra guarda vale aquí voy a distribuir nuevamente ahí está ahí se me pasó un poquito limpio de inmediato para que no me manche y ahí está la distribución del pegamento y ya en la guarda voy a colocar silicón para que este me dé un poquito más de tiempo por si este necesito mover el bolsillito vale coloco aquí ya el silicón de esta partecita de aquí muy bien y ahora sí a pegarlo en mi guarda ahí está les digo que aplico silicón para poder mover mi pieza y que quede sumamente bien centradita vale y con mi plegadera bueno voy a empezar a insistir en las orillitas para que queden bien bien pegaditas y no haya alguna falla de que se empiece a bombar o quede algún aire y todo eso porque hay que recordar que aquí alrededor tenemos de tres capas de papel por las pestañas el cuadrito este amarillito que es la guarda y la parte de arriba del sobre vale entonces ahí ya quedó les digo que paso con mi plegadera y lo mismo vamos a hacer del otro lado vale aquí lo mismo lo vamos a hacer y miren aquí ya estoy pegando lo que es la guarda con mi bolsillito ahí está ahí se ve maravilloso esta colección también está hermosísima les recuerdo que tenemos varias versiones de este proyecto ahorita les acabo de mostrar el ejemplo de el portapasaporte con la colección Trotamundos de Cora Projects y este lo estoy haciendo con una colección también de Travel que es de Dottle Book vale o sea que ustedes van a tener colecciones para escoger y hacer su proyecto ahí está miren ya quedó y miren para este papel yo no veo más decoración porque tiene muchísimos elementos el diseño de la hoja en cambio a esta otra que tiene muy poquitos avioncitos tiene espacios más libres entonces aquí sí coloqué incluso un texto un ticketcito y bueno elementos que tiene la colección para decorar vale miren ahora colocamos nuestro pasaporte ahí está entonces voy a colocarlo en mi bolsillo entra perfecto que tiene que entrar justo porque estos son documentos que no pueden ir muy flojitos porque no queremos que se caigan vale y miren justamente a la perfección y de este lado caben dos credenciales ya sea aquí en México para el INE o otro tipo de credencial alguna tarjeta de emergencia bancaria pero ya quedan justamente dos del otro lado del otro bolsillito vale entonces pues bueno les dejo este tallercito es esta parte gratuita si ustedes quieren saber sobre ya el travel book pues bueno si gustan contactar a Ideas con Scrum no 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 no